Yo creo que no es exclusivo del Partido Verde, en todos los partidos y en todas las instituciones políticas pasa, yo siempre he creído que son ciclos, que son etapas y como lo dije hace un momento, todos y cada uno de mis compañeros somos libres de tomar la decisión y de irnos en cualquier momento o continuar con un proyecto. Yo insisto, en todos los partidos pasa, cada uno tiene sus peculiaridades y en el Partido Verde, insisto, lo más importante es que ante las adversidades sabemos salir adelante, sabemos fortalecernos y siempre estamos constantemente renovando.